METALÚGICA SAN JOSÉ ARTESANO METALÚGICA SAN JOSÉ ARTESANO es una cooperativa de trabajo asociado que se fundó en el año 1965. Se fundó a través de unos trabajadores que estaban cada uno trabajando en talleres pequeños y decidieron juntarse y construir la METALÚGICA SAN JOSÉ ARTESANO. Empezaron en la avenida Iberoamérica con una nave bastante pequeña. Con el tiempo fueron construyendo naves hasta que en torno al año 2000 se quedaron pequeños y se decidieron construir estas instalaciones bastante más grandes, con mucha más altura, muchos puentes de grúa, maquinaria moderna, entorno a control numérico. METALÚGICA SAN JOSÉ ARTESANO METALÚGICA SAN JOSÉ ARTESANO pues tiene diferentes productos y secciones, de las cuales tenemos la sección de estructuras metálicas, nos dedicamos a fabricación y construcción de estructuras metálicas, tanto de naves industriales como de edificios metálicos. Tenemos también sección de estantería y secadero para la cerámica de ladrillo. Tenemos también la sección de aluminio, la fabricación y construcción de cerramientos de aluminio y vidrio en calidad media y alta. Tenemos también la sección de cerrajería, fabricación de puertas y cerramientos metálicos, así como de acero oxidable. Tenemos la sección de mecanizado, tenemos varios tornos manuales, tornos de control numérico, centros mecanizados y otra sección de mantenimiento mecánico de industria, en la industria de aquí, de las más importantes de la zona, así como las fábricas de aceite. Lo último que se ha incorporado a la empresa es la fabricación de maquinaria agrícola, como la fabricación de remolques de dos ejes, la fabricación de paraguas para recogida de aceitunas que se dejan caer en el suelo y lo último que estamos trabajando es en un prototipo con colaboración de la Universidad de Córdoba para la fabricación de una máquina de recogida de aceitunas en olivar intensivo. La fabricación de la Universidad de Córdoba La fabricación de la Universidad de Córdoba La fabricación de la Universidad de Córdoba La fabricación de la Universidad de Córdoba